En Baja California, una bebé murió tras ser apuñalada por su madre, quien argumentaba a familiares no saber quién la agredió. Los abuelos acudieron por la bebé y de inmediato la llevaron al hospital privado Arcángeles. Ahí los médicos les informaron que había muerto por heridas de arma punzocortante. Los policías arrestaron a la madre de manera preventiva, aunque después, al ser entrevistada por agentes ministeriales, cayó en contradicciones.